. ¿Qué va a cobrar algo malo? ¿Qué va a cobrar algo malo? Lo veo. ¿Va a cobrar algo malo? ¿No tiene cojones de comértela también? Es verdad, es verdad, me la como. ¿Y tú? ¿Y tú? No tiene, sufi. Yo no tengo. ¡Dios! 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 ¡Qué asco, cabrón! Ustedes no tenéis cojones. ¡Dios! 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 ¡Dios, que esto parece la nieve! ¡No flipas! ¡Dios! Estamos todos aburriotes, yo. Vamos a... a los de la nieve. Vamos a tenerte tiszeitos. ¡Venga, ponte el tiszeitos! ¡Dios! ¡A vos sales la boca! ¡Irra! ¡Que duele el gilipollas! ¡Tirále a Flojito! ¡Oh!